Gabriela Gionti siempre se ha interesado por la ciencia. Tiene un máster en física y un doctorado en física matemática. Ha desarrollado proyectos de investigación en Italia y en la Universidad de Irvine en California. Y para sorpresa de sus colegas, es también un sacerdote católico. Se ordenó hace más de una década, después de haber obtenido su doctorado. Su área de especialización es la gravedad cuántica. Se trata de encontrar la física que está en la base del universo, en el Big Bang. Como experto en ciencia y tecnología, ¿qué piensa sobre el reciente descubrimiento del CERN sobre el bosón de Hickies, también conocido como la partícula de Dios? A pesar de que no hay un acuerdo entre los científicos sobre el tema, él cree que no contradice la idea de un Dios creador del universo. La simetría sin fe no tiene sentido porque hay belleza en la simetría de la naturaleza, pero no se sabe por qué. También es miembro del Observatorio Vaticano, un pequeño grupo de jesuitas que se dedican a la astronomía. Estudian las estrellas, los meteoritos, las galaxias y la cosmología. Como quienes trabajan en el Observatorio Vaticano son pocos, hay muchos investigadores externos. La mayoría de ellos no creyentes. Por eso Gabriel admite que se siente retado, ya que no hay teorías o test que prueben la existencia de Dios, porque Dios es más grande que las teorías. Pero si miras el universo con los ojos de un matemático, el concepto de Dios cobra sentido. La simetría y la estructura lógica que se encuentran en la naturaleza no se oponen a la idea de que Dios haya creado esta armonía. A pesar de que la mayor parte de la gente piensa que el Vaticano y la CERN, o la Organización Europea para la Investigación Nuclear, no deben llevarse muy bien, la realidad es que trabajan juntos desde hace años. Al CERN le interesa trabajar con el Vaticano en el campo de las astropartículas, que está muy relacionado con la materia oscura y la energía oscura. El Observatorio Vaticano fue creado en 1891 por el Papa León XIII para mostrar, precisamente, que la Iglesia no está en contra de la ciencia.